Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Verónica Linares Cotrina desde hace ocho años se acuesta a las ocho de la noche. Dice ella que con Timoteo, porque tiene que despertarnos a todos los peruanos para darnos la noticia. Y claro, su vida ha cambiado desde que hace noticieros matutinos. Hoy tenemos cinco minutos con esa mujer que empezó en la calle haciendo reportajes intensos y hoy es la narradora estrella de América Televisión. ¡Ah, su narradora estrella! ¡Claro! ¿Cómo va la vida? Qué bueno que aclaraste que en la calle hacía reportajes. Empezó en la calle, entonces. Pero mujer, tú has sido una reportera guerrera, ahí empezaste. Claro, guerrera soy, lo que pasa es que ahora yo te hago reportajes. ¿Extrañas la calle? Claro, por supuesto, todos extrañamos la calle. En elecciones siempre te veo otra vez salir. Claro, y lo extraño, porque tiene una adrenalina particular. Y además lo bueno es que te dan un tema y lo puedes trabajar durante todo el día y es como que tuyo, tu producción, ¿no? Claro. Y tu producción de cada día, ¿no? Eso es muy bacán. Yo tengo una escena muy única contigo, ¿no? En el accidente de Chachapoyas, cuando murieron tantas personas, te encontré ahí, ¿no es cierto? Pero si tuvieras que elegir así escenas complicadas de tu trabajo reporteril, ¿qué es lo que más te impactó? Uy, lo que pasa es que, mira, son 15 años. Sí, pues, tanto tiempo, ¿no? Ya, después de 15 años es que han habido muchas cosas, ¿no? Muchas cosas impactantes. A mí lo que me gusta, o creo que la satisfacción que yo siento de poder ejercer esta carrera, es de conocer personajes. No me refiero a los públicos, a los conocidos, a los famosos, sino esa gente que seguramente tú también has encontrado que te da esas lecciones de vida, ¿no? Sí, claro. Y que a veces te sientes tan estúpido de limitarte por cosas que no te pasan, que no te suceden o que te querías y no podías, y de pronto ves a estos héroes anónimos que tienen tremendo coraje para luchar y seguir adelante, eso a mí me sorprende, ¿no? Y hay veces en las que ha llegado a quebrarme, ¿no? Cuando estaba haciendo reportajes, por supuesto, ¿no? Y ya no importa, puedes derramar una lágrima y nadie te va a ver, pero al aire también me ha sucedido. ¿Te acuerdas a este señor, este chico creo que se apellidaba Richard Nina? ¿Te acuerdas que le cayó una pared en gamarra? Sí, Dios mío. Y que se quedó sin brazo. Por supuesto, terrible. Y que sobrevivió, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, lo entrevistamos con Federico, estábamos en vivo. Y estabas en vivo, sí me acuerdo. Claro, entonces yo me acuerdo que estábamos en vivo, y entonces él comenzaba a dar fortaleza a las otras familias que se habían perdido a sus seres queridos en ese accidente, y te daban unos mensajes tan maravillosos, y yo estaba así al borde de la lágrima. Entonces, no voy a hacer el roche de llorar en cámaras de ninguna manera. Entonces volteé a Federico como para también hacer un respiro, y va Federico con la lágrima en el ojo también. Entonces me volteé porque si ya veía a Federico también a punta de llanto, y yo, ya imagínate, yo si iba a ser un dragón. No, pero igual, a veces creo que los televidentes o los oyentes o los lectores pueden pensar de que de alguna manera somos como insensibles cuando estamos frente a una situación límite, pero para nada. Pero imagínate a un doctor que te esté dando una noticia horrible de tu salud y que se ponga a llorar contigo. No, lógico. No es la voz, ¿no? Entonces yo también digo, claro, puede ser una noticia muy trágica, muy triste, pero puedes indignarte. Pero igual tienes que mantener el temple. O sea, no puedo llorar, me tengo que aguantar, ¿no? Pero esas cosas son las bacanes, creo, en nuestra carrera, ¿no? Sí, sí. Grandes lecciones que nos dan, ¿no? Sí, claro. ¿En qué momento de tu vida has necesitado harto coraje, Verónica? Ah, en mi carrera no. En mi carrera no. Creo que una de las cosas que más me quiebra es el tema de la salud. Porque creo que en general todo se puede manejar. En el trabajo, en el tema personal, pero la salud no depende de uno, ¿no? Aunque a veces sí, ¿no? Porque a veces están enfermedades por el estrés. Entonces controla el estrés y no vas a estar enferma. O porque no cuidas tu alimentación, etc. Pero no siempre es tan controlable. Entonces como es algo tan etéreo, ¿no es cierto? Eso sí logra quebrarme, ¿no? ¿Y te gusta tener el control de las cosas? Sí, pues a todos creo, ¿no? Sí, claro. O sea, por lo menos saber, ¿no? ¿Qué pasa? Debo ver la situación. Entonces en el trabajo, a pesar de que estoy en un programa en vivo, pero es lo que me gusta. Entonces no es que de repente estoy tensa, ¿no? No. Sino que ya es algo muy cotidiano, ¿no? Sí, además lo haces hace tanto tiempo y bien, además. Gracias. Nos diviertes con Federico. Y tu legión de admiradores, bueno, ya pues todos están ahora tristes porque tienes un nuevo amor. Ah, bien. Claro. Triste, mi legión, además. Tu legión. Tienes una legión en Twitter, ¿no? Tengo seguidores. Que no necesariamente tengo que ser mis fans, ¿no es cierto? Eso es diferente. Y eso es lo bacán del Twitter, además, ¿no? Porque en el Twitter puedes tener gente que hable muy bien de ti, pero otra que te critica cada rato y en el momento. Y eso es lo que me gusta. ¿Te preocupa el qué opinan de ti, el qué dicen de ti? ¿O has aprendido a manejarlo? Nada, no. Ya después de ocho años saliendo frente a cámaras, ya no. Ya no. O sea, y te aconsejo, olvídate de eso. Ah, no. Yo soy periodista hace 17 años, imagínate. Pero la frente a la pantalla es tremendo tema. O sea, yo creo por eso que hay gente... Pero nosotros somos periodistas, por favor. Es que no se puede. O sea, yo he visto periodistas, hombres y mujeres, que a veces no saben controlar eso. Lo que pasa es que es muy masivo. O sea, esto es masivo. Miles, millones. Y los millones se están pidiendo que poses en Soho. ¿Qué va a ser? Lo que pasa es que por ahí se filtró pues la propuesta. Pero tú has dicho que no. No, pues no puedo. Muy bien, señora. Me siento halagadísima, pero no me sale. No me salen las fotos con ropa menos sin, pues. Qué linda, Verónica. Bueno, señora, se quedaron los cinco minutos. Gracias. Mil gracias, Verónica. Gracias. A veces hay más. Cuéntame algo de tu vida. ¿Por qué sueñas con qué caminas? Cuéntamelo ahora. Te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida. Te miro y no te conozco, pero quiero aprender de ti. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? ¿Te gusta escalar o prefieres nadar?